¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo están todos? Pues yo aquí ya instalada justo con mi café. Ahora sí, con calmita para pasar estos minutos con ustedes platicando de estos temas que a todos nos interesan, que a todos nos mueven, nos preocupan, porque pues se va el bienestar y la felicidad y la armonía de la casa de por medio y bueno, pues sobre todo lo que más queremos nuestros hijos, ¿no? Hola. Ay, Ivette, qué gusto verte. Oigan, pues bueno, buenos días. ¿Qué tal, Berenice? ¿Ya tienen su cafecito bien preparadas? Hola, Martín, ¿cómo estás? Oigan, les quiero contar súper rápido, tres minutos, un poquito cómo fue mi semana. O sea, es una semana muy llena, muy bonita, con recuerdos muy lindos. Fíjense, el martes empecé mi taller de mejores padres, mejores bebés, donde les digo que este, que pude darme cuenta de, bueno, pues ya desde antes, porque en la consulta muchos de los temas que se tratan es justo cuando los papás están ya al borde del desquicio, pues ya no pueden más porque pues están durmiendo pocas horas, etcétera, ¿no? Entonces ahí, ese fue en la mañana, en la tarde me fui al colegio video, me encantó la invitación, el auditorio precioso, este, muchos papás, muy participativos, o sea, la verdad es que fue una conferencia muy, muy dinámica, muy padre. Y, bueno, pues siempre me deja muchísimo este tipo de conferencias y todo, porque la gente al final se acerca y te comparte sus inquietudes y, y bueno, mucho, muchas cosas que, que nos preocupan y que me dejan, ¿no? En el corazón, pues para poderlas abordar siempre que se pueda, ¿no? El miércoles inicié mi taller mejores padres, mejores adolescentes, que me encantó, está padrísimo. Pues también muy, hoy, ahí inauguramos Casa Maestra, ese es el lugar en donde de ahora en adelante daré mis talleres, muy padre. En la noche una conferencia con matrimonios sobre cómo, cómo debe ser la autoridad en la familia, también estuvo bien padre. La verdad es que siempre me la paso muy bien en, en todas las, en todas este tipo de cosas. Pues es, es lo que más me gusta hacer y, y me encanta compartirlas con ustedes. Hola Leti, hola Rosy, ¿qué tal Mabel? Bienvenidísima, qué gusto. Marisela Villegas, ¿qué, qué tal, cómo están? Y bueno, pues les decía que, que esa, esa fue mi semana, una semana, ha sido una semana muy, muy, muy llena de trabajo, muy llena de cosas muy, muy buenas, ¿no? Siempre estar en contacto con ustedes me encanta. Y el tema que nos preocupa el día de hoy, y que vamos a abordar el día de hoy es un tema vital. ¿Por qué? Porque parte de la armonía de la casa va a depender de lo bien dormidos que estemos todos, de la calidad del sueño que tengamos. Y no solo la armonía de la casa, también va a depender muchísimo de ello. Varios factores muy importantes que a veces no nos damos cuenta de cómo pueden afectarnos si no dormimos lo suficiente. Me voy a enfocar más a los niños, los adultos, pues las investigaciones nos dicen que debemos de dormir entre siete y nueve horas, ni más ni menos, para que el cuerpo tenga el suficiente número de horas para recargar la energía que requiere, ¿no? Y en los niños es muy, muy importante porque, como les decía en el live el otro día, estimula, fíjense, favorece la memoria, favorece el aprendizaje, favorece un mejor estado de ánimo y una mejor calidad de atención a la hora de aprender. Entonces, es muy importante que durmamos, que aprendamos a establecer rutinas sanas de sueño para que nuestros hijos nunca padezcan de un tema de insomnio más adelante, ¿no? Por malos hábitos del sueño. Me preguntaban el otro día que si estaba bien. Una señora me decía, oye, pues yo los duermo a las diez de la noche, ¿no? Un niño de dos años. Fíjense, yo creo que voy a empezar este café diciéndoles el número de horas que deben dormir los niños por edad. No sé si tengan por ahí un papel, una plumita para que lo puedan apuntar. Y si no, pues al ratito les paso el cuadrito en el grupo. Estas horas de sueño están recomendadas por la la Academia Pediatría Americana. Entonces, este, ahí les va, ¿no? Fíjense. De los cuatro a los doce meses, un niño debe dormir de doce a dieciséis horas, incluyendo las horas de sueño del día. Entonces, ahí les va. De un niño, pues eso, con seis meses, ya tiene que estar durmiendo toda la noche seguida. Acostarlo, por ejemplo, a las siete de la noche y que se despierte a las siete de la mañana. Ahí son doce horas, más dos horas de siesta en la mañana. Con eso tiene cumplido el número de horas que requiere para estar bien. Del uno a los dos años, de los doce meses a los veinticuatro meses, debe de dormir entre once y catorce horas, también incluyendo las siestas. O sea, pues seguir con esa dinámica. Dormirlo a las siete, que se despierte a las siete, más dos horas de siesta, este, ya cumplimos, o una hora de siesta, ya cumplimos con las catorce, con las de doce a catorce horas. Luego, de los tres a los cinco años, de diez a trece horas, y de los seis a los doce años, de nueve a doce horas. Ya de los trece a los dieciocho puede bajar de ocho a diez horas. Entonces, este tema que plantean algunas corrientes pedagógicas como muy en boga últimamente, que si el niño se despierta siete veces en la noche, las siete veces tienes que levantarte y abrazarlo porque lo que necesita es tu cariño. Y si te pide agua, pues las siete veces le des agua. Que las veces que te demande tienes que estar ahí y si no, pues casi te lo lleves a tu cama y que duerma contigo hasta no sé qué edad porque si no se puede traumar. Este tipo de propuestas, no creo que sean muy pedagógicas, pero bueno, este tipo de propuestas han causado un verdadero problema en muchísimas familias. ¿Por qué? Porque hay mamás con brotes de ansiedad, pues por las pocas horas de sueño que están durmiendo y claro, el niño al estarse despertando constantemente durante la noche, pues no está en una situación ni siquiera de buen humor. O sea, está irascible, está irritable todo el tiempo. Entonces, pues han llegado a mí personas muy preocupadas porque no saben qué hacer y porque les surge remediar el problema del sueño de sus hijos. Entonces, esto que yo digo de que el niño tiene que dormir a partir de los cuatro meses, es que yo de verdad, desde los tres meses puedes hacerlo. O sea, mientras tu hijo no esté bajo de peso, mientras tu hijo esté bien de peso, de parámetros, de crecimiento y de todo, ya no es necesario que tome leche en la noche. O sea, el niño al partir de los tres o cuatro meses debemos educarlo, ayudarle para que logre un sueño continuado de las siete de la tarde a las siete de la mañana. Y este no es un capricho pedagógico mío, ni de cualquier psicólogo raro. O sea, esto tiene bases fisiológicas y de crecimiento importantísimos. Y se las cuento, ¿no? Se las cuento rápidamente. O sea, ¿por qué no conviene que un niño esté despertando constantemente a lo largo de la noche? Ahí les va. Para que la hormona de crecimiento sea liberada por la hipófisis, el cuerpo del niño necesita estar en fase no REM en el sueño. Fase no REM o fase de sueño profundo. Si no, no se libera la hormona de crecimiento. Entonces, si se está segregando la hormona de crecimiento y el niño no ha adquirido el hábito de estar dormido continuamente, sino que se está despertando por cualquier cosa, entonces se interrumpe la segregación de esa hormona. Y ese niño no va a alcanzar el crecimiento que tendría que alcanzar. Ahora, ustedes a lo mejor me dicen, mi hijo lo acuesto a las diez de la noche y se levanta a las diez de la mañana y están las doce horas. Sí están las doce horas, pero el sueño profundo se alcanza en el tercer, o sea, si dividimos la noche en tres, el sueño profundo se alcanza en el primer tercio de la noche. Eso quiere decir, o sea, el niño tiene que estar dormido a las siete, ocho y la noche más tardar para que entre en la fase REM, que es una fase no profunda de sueño, que es en la que soñamos, y poco a poquito dar paso a la fase no REM. Y ahí es en donde empieza a segregarse la hormona de crecimiento. Pero si tú acostaste a tu hijo a las diez, o sea, en lo que alcanza el sueño profundo, ya no tiene suficientes horas la hipófisis para estar segregando la hormona del crecimiento. Entonces, no es un tema de capricho, es un tema de que es necesario que acostumbremos a nuestros hijos a dormir la noche completa. Y no establezcamos malos hábitos del sueño. ¿Por qué los niños, desde muy chiquitos, o sea, estoy hablándoles tres, cuatro meses, ¿por qué los niños de tres o cuatro meses están despertándose cinco hasta seis veces a lo largo de la noche? ¿Quieren que les diga por qué? ¿Sí? Porque nosotros estamos inculcando, sin darnos cuenta, ese mal hábito. ¿Cómo? ¿Cómo, Carla? Yo no inculco nada. Ahí te va. Si tu hijo hace, ah, y se queja poquito, pues nos levantamos un poco para ver qué le pasa, que sí, que vaya a estar bien, porque nos han dicho que tengo que hacerlo, o porque a lo mejor va a despertar al hermanito. Entonces, el niño empieza a acostumbrarse a que en cuanto él demanda, la presencia de la mamá la tiene. Y si no la tiene, llora. Y llora muy fuerte. Y entonces, la mamá que había decidido dejarlo llorar un poquito, a los 15 minutos dice, no, a ver, me voy a levantar. Y me levanto y lo atiendo. Y entonces, lo que hice fue reforzar la conducta de llanto. El niño lo que aprende es, entre más fuerte llore, más rápido viene mi mamá. Eso es establecer o inculcar un mal hábito del sueño. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer mientras tu hijo esté perfectamente atendido? O sea, le cambiaste el último pañal a las 10 de la noche. Entonces, 10, 11 de la noche antes de irte a dormir, le cambiaste el último pañal. Entonces, además, tienes una marca de pañal que sabes que absorbe absolutamente bien todo lo que pueda el niño necesitar. Además, yo te recomiendo que reduzcas el número, o sea, de onzas de líquido que le das antes de dormir. Yo te recomiendo que le des una cena muy contundente que incluya avena o que incluya arroz. O sea, en el biberón que le des un poquito de avena o un poquito de arroz, porque el arroz y la avena contienen melatonina. Ahorita les voy a explicar lo de la melatonina. Entonces, favorece más el sueño. Entonces, le des una cena muy contundente. Yo siempre recomiendo que primero bañes al niño y después le des de cenar. Ya que terminó de cenar, lo acuestas. Si ya tiene dientes, que se laven los dientes y entonces ya lo acuestas y le lees un cuento, le cantas una canción, lo apapachas, le das muchísimos besos y lo acuestas a dormir. Pero entonces no le des ocho onzas de leche, porque obviamente el pañal va a terminar empapado. Entonces, es mejor que le des menos líquido y más cena para que tampoco se vaya a despertar de hambre. Entonces, si tú ya acostaste a tu hijo con un buen pañal, se lo recambiaste a las once de la noche, está súper bien cenado, incluso le puedes comprar los saquitos esos de dormir, que se abrochan con un botón aquí arriba para que, aunque se mueva mucho, no se destape. Entonces, estás tranquila de que no está pasando frío. Si tú has remediado absolutamente todos esos puntos y tu hijo se despierta, ya sabes que lo que estás haciendo es exigir tu presencia. Entonces, tú lo que le tienes que, o sea, tú tienes que a la hora de acostar a tu hijo decirle, mi cielo, es hora de dormir, ya nos vamos a despertar, mamá ya no va a venir en la noche, te vas a quedar dormido y mañana nos vemos y platicamos y jugamos y cantamos. La noche es para dormir, no es para, la noche no es para jugar, no es para que mamá esté cantándote. Todos debemos estar dormiditos en nuestras respectivas camas toda la noche. También he notado eso. O sea, hay papás que justo por esto de la teoría del apego, duermen con sus dos hijos o su hijo o sus tres hijos en su cuarto. Pues esto no es sano por ningún lado, por donde lo veamos, ¿no? Incluso en cuanto a matrimonio, o sea, no es conveniente a qué horas tienes vida, pues, como pareja si tienes a tres chiquillos en tu cama. Entonces, yo, eso es algo que también tenemos que implementar. Y va a ser muy conveniente que establezcamos rutinas del sueño, ¿no? Que establezcamos rutinas del sueño para que el niño entienda cuál es la hora de dormir, ¿no? Este, a ver, déjeme ver qué recaditos tienen, porque a lo mejor tienen alguna duda concreta. Saludos desde El Naranjo, en San Luis Potosí. Muchas gracias. ¿Cómo están? Qué bueno que vinieron. Qué emoción poder ver y escuchar la transmisión en vivo. Excelente tema. Gracias, Rosy. Fátima, si pudiste unirte. Buenísimo. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Betty, desde Las Vegas. Saludos a mi esposa. Saludos. Sara, Carmen, Talina, bienvenidas. Paulina Peña, ¿cómo estás? Qué gusto. Hola, buenos días, María. Buenísimos días, Paulina. Un abrazote. Lizeth Moreno, bienvenida. Norma, bienvenida. Juliana, Marisa, Patricia Fregoso, ¿cómo están? ¿Qué tal, Tere? Bienvenida. Excelentes pláticas. Muchísimas gracias. Saludos desde Knoxville, Tennessee. Saludos, chicos. Mayra, María Fernanda Torres. Hello, my friend. María Fernanda es amiga queridísima mía desde hace como 20 años. Qué gusto que estés aquí, my friend. No sabes cómo me encanta. Oigan, bueno, pues entonces les quería hablar de, además de la hormona de crecimiento, hay una hormona que es muy importante para el sueño, que se le conoce como la hormona del sueño, pero su nombre es melatonina. Entonces la melatonina juega un papel aquí importantísimo también para el sueño. ¿Qué hace la melatonina? La melatonina, en primer lugar, ¿cómo se produce? O sea, ¿cómo es que nuestro cerebro empieza a segregar melatonina? Con la oscuridad. O sea, conforme empieza a disminuir la luz, el cerebro capta eso a través de la vista y entonces empieza a segregar melatonina, que es lo que te induce el sueño. Entonces, ¿cómo esperar que un niño pequeño de la edad que quieras se empiece a dormir si su casa está a lo mejor con todas las luces encendidas, con todas las televisiones encendidas, con el ruido, el volumen, la música? Es imposible que el cerebro capte que es hora de dormir, de producir melatonina si todo está encendido. Entonces, parte de la rutina del sueño que debemos establecer es justo reducir la luminosidad de la habitación o de las habitaciones cuando va a acercarse la hora de irse a la cama. Entonces, desde que los niños entran a la casa de jugar o de su clase de natación o de lo que sea y tú vas a empezar con el proceso del baño, la cena y la cuna, tienes que eso, empezar a quitar luces directas y empezar a conectar, encender luces indirectas. Amo las luces indirectas porque crean un ambiente muy acogedor. Entonces, si tú en tu casa no tienes luces indirectas, o sea, lámparas chiquitas, así que puedas poner en una mesita, compra algunas. O sea, entonces pones la luz indirecta en la sala, la luz indirecta en la tele, la luz indirecta en la habitación del niño. O sea, de manera que cierras las cortinas, apagas la televisión, incluso tú misma empiezas a bajar el tono de voz a la hora de hablar. Vénganse, vamos a cenar, no sé qué. O sea, empiezas y si tu hijo llega gritando y le dices, mi amor, ya no grites, tranquilo, ya es hora de que nos empecemos a preparar para dormir, vamos a hablar bajito, este, eso, quitas la música, quitas todo y logras que tu hijo a las 7 esté en la cama, ¿no? O sea, yo lo hacía así, yo de 7 a 7 mis hijas estaban dormidas. Esto también es muy beneficioso para el tema de pareja y para personalmente. Mi esposo a lo mejor llegaba a las 9, pero yo ya tenía ahí 7 horas, perdón, 2 horas, 7 a 9, pues para descansar, porque la verdad también requiere la mamá descanso. Entonces a lo mejor descansaba, veía un poco la tele, me acostaba a leer un libro, o sea, como que te relajas, preparas una cena rica. Y entonces cuando llega tu esposo, pues ya tienes un, ya estás descansada, ya, ya preparaste una cena rica, ya estás atenta a él, a platicar con él, cómo te fue, él te pregunta cómo te fue a ti. Entonces, pues no sé, rico, o sea, sacas una cerveza o una copita de vino, ves una serie, ven una serie juntos o a lo mejor leen un libro juntos, pues eso, lo que sea que les guste. Pero bueno, eso es maravilloso. Entonces tú amaneces de muy buen humor, tu hijo amanece de muy buen humor y todo funciona. Entonces sí necesitamos establecer estas rutinas del sueño, ser muy firmes con la hora de la dormida. Firmes no quiere decir que me pongo como loca, que regaño, que grito, que me transformo y me convierto en Godzilla. No. Firme es cariñosamente, pero esta es la hora de dormir. Inamovible, o sea, es tu hora de dormir. Quiero jugar más. No, no es hora de jugar, mi cielo. Es hora de que te acuestes. Y le cuentas el cuento y como que estas actividades repetitivas o relajantes van induciendo justo a este proceso de melatonina. Pero si tu esposo llega a las 7 y a esa hora se lo agarra y empiezan a... Los papás les encanta pues las luchitas de, ¿no? Las guerras de luchitas, este, de almohadas, de luz a todo volumen, gritos y carcajadas. Es obvio que tu hijo se va a ir durmiendo 10, 11 de la noche si tienes suerte. Entonces yo creo que lo que tienes que hacer es como que uniformar criterios con tu esposo, es decir, por salud, nuestra como pareja, personal para que estemos más lúcidos mañana y de mejor humor, para que nuestro hijo crezca lo que tiene que crecer, desarrolle todos sus procesos de aprendizaje, de atención y de memoria como debe ser. Vamos respetando unos horarios para que se acueste y a esa hora que se acueste todos los días. Entonces esto es un poquito así. Déjenme ver temas. Muy buen tema, ¿qué días dan temas? Bueno, aquí hacemos el vámonos de café todos los viernes de 10 a 11. Varía un poquito, pero más o menos entre 10 y 11, este, es nuestro programa, ¿no? Este, aportamos siempre como temas que nos preocupen a todos. Leche y galletas para cena para un niño de 9 años. A mí no se me hace que la leche y las galletas sea una cena nutritiva. O sea, yo sí le daría proteína de preferencia. La leche sí, porque la leche favorece también el sueño, pero dale algo más sustancioso. O sea, dale o huevito o pollito o un sándwich o unos rollitos de jamón con queso. O sea, como que dale más proteína y claro, puedes darle carbohidratos, pero sí necesitas, o sea, darle un poco de más alimentación. ¿Se le puede dar melatonina para fomentar el sueño y de qué edad? A ver, yo no te sé decir, sí, sé que hay melatonina tomada y este, como medicamento y homeopática. Tengo una persona en consulta que se la da a sus hijos y que duermen muy bien. La verdad es que yo sí les recomiendo que se acostumbren a que, si tú estableces estos hábitos de sueño como yo te los estoy explicando, no va a haber necesidad de que tomen melatonina. Te lo prometo, porque el cerebro solito los produce. Ah, y aquí viene un tema súper importante, súper importante. Las pantallas, o sea, televisión, iPhone, iPad y sucedáneos. Todas esas pantallas proyectan una luz azul. Esa luz azul, al entrar por la retina de nuestro ojo, manda al cerebro señal de que es de día. Entonces, si tú estás con el iPhone metida en Instagram o tu hijo está viendo videojuegos antes de dormir o viendo películas antes de dormir, o sea, es una señal. A ver, igual y puede ver la tele media horita, pero si la tienes en el teléfono y es mucho tiempo, esa luz azul va a evitar la producción de melatonina. Entonces, no te conviene. Yo te aconsejo, si tienes hijos menores de 10 años, de verdad que desaparezcas las pantallas, por lo menos las chiquitas, el iPhone y el iPad, y que la vista de la televisión, pues sea poquita, de media hora, no sé, antes de bañarse o después de bañarse, digo, después de hacer tareas, ¿sabes? Pero como sí controlar, porque la luz azul eso es lo que crea, ¿no? Evita la producción de melatonina. Entonces, digo, tú te habrás dado cuenta, ¿no? Cuando estás mucho tiempo con un celular metida en redes sociales o donde sea, pues terminas un poco hasta lampareado. Entonces, si te quieres acostar inmediatamente, dejas el sal y te acuestas, quizás la dormida, el proceso de quedarte dormido no sea tan bueno, precisamente por eso, porque no produjiste la melatonina que necesitabas producir. Uy, oye, Carla, ¿qué hacer si los niños se levantan y se meten al cuarto? Ah, pues te levantas con ellos y les dices, vámonos a tu cuarto, mi cielo, tú tienes tu cama, papá y mamá tienen la suya. Y esta es otra parte que también es importante decir. ¿Cómo acostumbramos a que nuestros hijos se queden dormidos? Es básico. A ver, Mabel, estoy recomendando este grupo a muchas amigas, pero me dicen que no pueden entrar ahorita a la conferencia. ¿Cómo les digo que se metan ahorita? Ah, pues así. O sea, mándales el link que yo te mandé por lista de difusión, este, porque ahí en ese link viene el, viene la liga para, ¿cómo se llama? Para entrar al grupo. La lista de difusión te la mandé, mándaselas por WhatsApp, Mabel, querida. Muchas gracias por recomendarlo. Este, ahí viene, si no que busquen el grupo, o sea, en buscar grupos que pongan, ¿no? Buscar, Carla Díaz, Lea Mejores Padres, Mejores Hijos, te da la opción de persona, página, grupo. Entonces le das grupo y te aparece, ya nomás le das unirte al grupo. Lo que pasa es que yo no voy a poderle dar aceptar ahorita porque estoy en la transmisión. Esa es la única cosa. Pero bueno, se queda grabado aquí en la, en el grupo. Pues muchas gracias por recomendarlo. Oigan, pues eso les decía rapidísimo, o sea, el cómo acostumbro a mi hijo a dormirme también va a ser vital. O sea, mi hijo tiene que saber dormirse él solo, solito en su cama. Digo, puede ser con su objeto de apego, ¿no? Su peluche, su cobija, puede ser con su chupón. Yo no recomiendo que sea con el biberón, con la leche, porque cuando al niño le salgan los dientes, o sea, el niño tiene que saber que después de su biberón tiene que lavarse los dientes, ¿no? O sea, esto estamos hablando de buenos hábitos, ¿no? Hay que implementar los buenos hábitos desde más, entre más chiquitos mejor, porque más rápido los adquieren. Entonces, este, tu hijo tiene que poderse quedar dormido en la cuna con su muñeco, su objeto de apego y ya. ¿Qué no debemos hacer para que el niño se quede dormido? Lo que no debemos hacer es que se quede dormido con mi brazo, o solamente si le canto, o solamente si lo estoy abrazando. O sea, hay unas señoras que me decían, es que yo tengo que dejar mi brazo metido en la cuna para que mi hijo lo coja todo y hasta que lo, se queda dormido, se lo quito y entonces ya me voy a dormir. Pero claro, en la noche me despierta porque quiere mi brazo otra vez. Entonces, que ahí se están adquiriendo malos hábitos de sueño. O sea, tú puedes mecer, cantar, besar, abrazar, cuchichear a tu hijo, todo lo que quieras antes de dormir, pero que no se quede dormido en tus brazos. Cuando lo estás meciendo, ya que está adormecido, le dices, mi cielo, es hora de irte a la cama, le das un beso y que despierto entre a su cuna, ¿sabes? ¿Por qué? Porque el niño sabe que se está quedando dormido en un lugar, que son tus brazos, o la carreola, o la cuna donde lo meses. ¿Qué pasa si a mitad de la noche se despierta y se ve en otro sitio que no es el lugar en donde se quedó dormido? Se asusta, se asusta mucho y llora y quiere volver al lugar en donde estaba cuando se quedó dormido. Entonces, ves a los papás paseando en la carreola, en los gotos, a las once de la noche, porque el niño se despertó. Ese es un mal hábito del sueño, o sea, tú acaricias, besas, meses, le cantas, pero no dejes que se quede dormido en tus brazos. Ya cuando esté relajado y ya tuvieron ese momento precioso, entonces despierto, lo acuestas en la cuna y le dices hasta mañana, mi cielo, acuérdate que mamá ya no va a venir en la noche y te vas a dormir muy rico hasta mañana aquí en tu cuna, que está deliciosa, te quiero muchísimo, que suenes con los angelitos y te sales. Esa es la mejor forma de establecer rutinas de buenos hábitos de sueño. Bueno, quiero terminar este cafecito que nos estamos tomando. Lo voy a terminar un poquito antes porque tengo una reunión y necesito terminar un poquito antes. Pero no quiero dejar de comentarles que estamos preparando, estoy preparando una sesión súper padre que les va a gustar mucho. Dos cosas muy padres que yo creo que les van a ser de muchísima utilidad. Este, una es el, esta sesión de, vamos a hacer una nueva sesión de temperamento para que conozcamos cuáles son los temperamentos de nuestros hijos. Yo creo que esa nos va a dar como mucha luz, ¿no? Como les había dicho, este, muchas herramientas para, para saber cómo educar a nuestros hijos. Este, yo creo que eso va a ser, va a ser clave. Después lo subimos en el grupo para que lo puedan, este, revisar y ojalá se puedan inscribir. Y me están solicitando, gracias a Dios, he tenido como súper buena aceptación el taller de Mejores Padres, Mejores Bebés. Perdón, Mejores Padres, Mejores Adolescentes. También el de Mejores Bebés que llevamos en la segunda, en el segundo taller. Y el de Mejores Adolescentes me están pidiendo que abra un tercer taller en abril. Este, la fecha es el 30 de abril para las mamás que tienen hijos adolescentes. Creo que puede ser un medio extraordinario para entender mejor lo que está pasando en este periodo súper retador, que es la adolescencia. Y que, y que cambiemos el cómo, porque a la hora de educar, pues, al adolescente pensamos que es el mismo medio, ¿no? O mismo caminito que cuando eran niños. Y es otro caminito, ¿no? Entonces, el cómo es el que a veces nos falla y, y no sabemos qué hacer, ¿no? Con los portazos, con los gritos. Entonces, para que eso no, no nos pase y que tengamos un ambiente como muy padre en casa, como muy de, mucha armonía, ¿no? Un hogar luminoso y alegre. Pues necesitamos aprender los cómodos. Entonces, estos, estos cómodos podrán aprenderlos con mayor claridad en este taller que ya más adelante les contaré. Ahorita nada más quería dejarles la probadita. Y despedirme de todos. Me encantó verlos que se, que se unieran al, este, al café. Me da muchísimo gusto. Alejandra Lucas. Buen día, doctora Carla. Excelente tema. Ahora ponerlo en práctica. Carla Valdés. Y si llora al dejarlo en su cuarto, lo dejas llorar. O sea, pero sí tienes que armarte de valores. Una vez que decides dejarlo llorar, tienes que dejarlo llorar. Pero para eso tienes que establecer como una, unas semanas de cuenta en la que no vaya a haber viajes en el medio, que no vaya a haber alguna enfermedad, que esté malito de la panza, este, que esté entrando al colegio. No puedes hacerlo así. Tiene que ser en una situación en la que lo más estable posible. O sea, que no vaya a haber salidas en la noche, que no vaya a venir la niñera porque tú tienes una cena. ¿Sabes? O sea, como que si vas a entrenarlo, el libro de Duérmete Niño a mí me ayudó muchísimo. Claro que yo lo adopté, lo adapté a mí, ¿no? Este, a lo que yo vi que iba funcionando mejor. Pero Duérmete Niño es un buen libro, este, que finalmente lo que te dice es que lo, tienes que dejarlo llorar. Entonces yo dejé llorar a mis hijas. Al, por ejemplo, Almudena dormía ya de los 12, perdón, de las 7 de la noche a las 5 de la mañana. A las 5 se despertaba con 3 meses y yo le daba su biberón. Cuando cumplió los 3 meses fue cuando dije, ya es momento de suprimir el biberón de las 5 de la mañana. Y entonces la dejé llorar. El primer día lloró como media hora, 45 minutos, no, yo creo que como media hora. El segundo día lloró, habrá llorado 15 minutos. Y el tercer día, este, hizo ah, ah, y como vio que no entró nadie, se quedó dormida. Y así empezó a dormir hasta las 7 de corrido. Entonces no es tan difícil, lo único es que sí tienes que aguantar, ¿no? Ahí, que se quede, aguant, o sea, y para la siesta igual, ¿eh? O sea, es un poquito ayudarles a establecer estas rutinas de sueño para que puedan adquirir todos estos beneficios de los que hablé. Bueno, chicos, pues cualquier duda adicional, acuérdense que si tienen un problema fuerte, aquí me tienen. Este, tengo mi consultorio en Providencia, dispuestísima también, si quieren profundizar más en este tema, porque les angustie. Encantada, veo a los que quieran, este, que están fuera, porque ya así hemos tenido muchas sesiones online. Y, y si no, pues en mi consultorio. Buenísimo el curso de los adolescentes. Gracias, Mabel. Mabel ya lo tomó. Sí, la verdad es que sí, aclara mucho. Bueno, chicos, me tengo que ir. Que les vaya muy, muy bien. Muchas gracias por acompañarme en este café, que por platicar ya ni me lo tomé. Pero, este, me encantó que, que participaran en la, en, en este, en este nuevo, en este nuevo, en esta nueva transmisión de Vámonos de Café. Me encanta que lo estén compartiendo. Estamos creciendo muchísimo. No pensé que fuéramos a crecer tan rápido. Estamos creciendo a un ritmo de, semanal de 100, 100 personas, 100 más, 100 y pico personas, este, semanalmente, miembros nuevos en el grupo. Este, lo abrí hace cuatro semanas. Hoy es nuestro cuarto Vámonos de Café y ya estamos casi en los 600 miembros en el grupo. Entonces, eso me encanta. Quiere, quiere decir que, que estamos logrando buenos resultados, aportando buena, buena información. Y, pues, es, es un momento que tenemos para nosotros, para prepararnos aquí ricamente, haciendo preguntas personalísimas, que, pues, se pueden, este, contestar de manera más fácil que con una transmisión, por ejemplo, en radio. Con la posibilidad, además, de que, gracias a internet, puedo llegar a más países. Y eso me encanta, ¿no? Bueno, chicos, pues, nada más, este, les mando un abrazo a todos y estamos en comunicación. Adiós. Gracias.